Bien, empezamos nuestro trabajo el día de hoy con el tema de aritmética de razones y proporciones que viene a ser justamente establecer la comparación entre dos cantidades mediante una operación matemática. En ese aspecto podría plantear inicialmente un ejemplo. Vamos a señalar por decir, las edades de dos hermanos, Andrés y Carlos, que tienen respectivamente 12 y 4 años. Andrés de 12 años y Carlos de 4 años. Entonces voy a establecer una comparación entre estas cantidades. ¿Pero qué es lo que yo busco al compararlas? El resultado de esta comparación es una información que me permite establecer cómo son justamente estas cantidades. Una forma de compararlas es la siguiente. Establezco la diferencia del valor de la edad que tiene Andrés, 12, menos la edad que tiene Carlos, 12 menos 4. Esa expresión matemática me da al resultado 2, 8. El valor de 8 viene a ser el número de años que es Andrés mayor con respecto a Carlos. Entonces Andrés es 8 años mayor que Carlos. Esta información que estoy obteniendo, la estoy realizando mediante esta operación aritmética de la sustracción. Si yo comparo estas dos cantidades mediante esta operación, se dice que es una razón aritmética. Pero reitero, razón aritmética es restar las dos cantidades para conocer en cuánto es mayor la primera a la segunda. Pero también puede efectuar otro tipo de comparación. ¿Cuál es esa sea? La llamada razón geométrica. Y en este caso voy a decir lo siguiente. Voy a dividir la edad que tiene Andrés, 12, entre el valor de la edad que posee Carlos, 12 entre 4. Y el resultado de esta expresión, de esta división, que es 3, me va a indicar de que la edad de Andrés es 3 veces la edad de Carlos. Bien. Nótese entonces la diferencia de la información que se obtiene en cada caso. En el primero me indica en cuánto es mayor. Cuántas unidades mayor es la primera con respecto a la segunda. En esta razón tengo de que la división me indica cuántas veces contiene uno a la otra. Entonces tengo dos informaciones obtenidas de las operaciones que realizo y por ende tengo dos tipos de razón. Aritmética, cuando resto las cantidades y obtengo en cuánto es mayor una cantidad a la otra. Y la razón geomédica que me indica cuántas veces contiene una a la otra. Entonces estableciendo esto, ya con dos cantidades cualesquiera, cantidades generales, etcétera, voy a decir lo siguiente. Razón es la comparación de dos cantidades. ¿Y cuáles son las clases de razón que voy a obtener? Básicamente dos. La razón aritmética que indica en cuántas unidades es mayor una con respecto a la otra. Y para eso, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que tomar la diferencia de la primera con respecto a la segunda. Tengo que restar. Ese resultado me indica cuánto es mayor el primero al segundo. La razón geométrica me indica cuántas veces lo contiene. Contiene el primero al segundo. Entonces, el resultado de cada una de estas operaciones me da esta información. La razón, sea aritmética, sea geométrica, tiene dos términos. Al primero se le va a llamar antecedente, al segundo consecuente. Esto en la razón aritmética, antecedente y consecuente. Y lo mismo en la razón geométrica, antecedente y consecuente. Entonces, este es el esquema con el cual presentamos lo que tiene la razón. La aplicación en cantidades la tengo para acá. En este caso, el valor de 12 viene a ser el llamado antecedente, porque es el primer término de la razón. El otro término que viene a ser el valor de 4 es el llamado consecuente. ¿Bien? Pero, sin embargo, nótese lo siguiente. Aparte de estos dos términos que tiene la razón, la información está dada por un tercer número. Ese tercer número, en el caso de 8, viene a ser el valor de la razón aritmética. El otro, el número 3, es el tercer valor que se obtiene en esta razón geométrica. Este es el valor de la razón geométrica. En general, una razón tiene dos términos, antecedente y consecuente. Pero el resultado de esa operación es el valor de la razón que me brinda la información que estoy requiriendo. Que puede indicarme cuánto es mayor una cantidad con respecto a otra o cuántas veces la contiene. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales a esta. Estamos trabajando ahora con los ejemplos correspondientes a la razón. Voy a buscar la razón en cada uno de los casos señalados. Primer caso, comparo 24 libros con 6 libros. Segundo caso, comparo 12 metros con 3 segundos. Tercer caso, el número de mujeres con el número de varones, para establecer las razones correspondientes. Hemos dicho que hay dos tipos de razón. Razón aritmética, que es la diferencia o la sustracción, perdón, de las cantidades y para obtener el valor de la diferencia que indica en cuánto es mayor uno a la otra. También tenemos la razón geométrica, que consiste en dividir para obtener cuántas veces contiene el primero al segundo. Ahora, en este primer caso, la razón aritmética, que la voy a identificar solamente con RA, vendría a ser la diferencia de las dos cantidades. Entonces debería de tener 24 libros menos el valor de 6. 24 menos 6 me daría 18. Esa diferencia, ¿qué cosa me indica? Me indica en cuánto es mayor la primera con respecto a la segunda. Hay 18 libros más en esta cantidad que en esta otra. Eso es lo que indica la razón aritmética. La razón geométrica, hemos señalado que es la división. Voy a dividir entonces la primera cantidad, 24, entre la segunda que es 6. 24 entre 6 me da 4. ¿Qué cosa me indica la razón geométrica cuántas veces contiene el primero al segundo? 24 será 4 veces el valor de 6. Bien, no hay mayor problema, ya lo conocemos, es un primer ejemplo. Segundo, en este caso, notar con atención lo siguiente. La primera cantidad corresponde a 12 metros, sin embargo, la segunda cantidad viene a ser 3 segundos. Anirá, profesor, ¿podemos restar? Claro, puedo restar 12 menos 3. Pero restar 12 menos 3 me haría 9 ¿qué? 9 unidades de ¿qué? 9 unidades de metro, 9 unidades de segundo. Como usted estará notando, y por condición de una sustracción, los elementos deberían de tener las mismas unidades de medida. No puedo restar expresiones que tengan diferentes unidades de medida. No puedo restar metros de segundo, carpetas de manzanas, etc. Para poder restar una condición previa, que deben de tener las mismas unidades. Por lo tanto, en este caso, no puedo compararlas mediante una razón aritmética. No puedo establecer la diferencia. Sin embargo, sí puedo hacerlo mediante una razón geométrica. Porque la razón geométrica establece lo siguiente. Establece dividir, en este caso, los 12 metros divididos entre los 3 segundos. Y simplificando esto, me haría 4. ¿Cuatro qué cosa? Me haría 4 metros por segundo. Establece la comparación entre la longitud y el tiempo. Y diríamos lo siguiente. Por cada 4 metros que avanza un móvil, con estas características, pasará un segundo. Reitero, por cada 4 metros, avanzará un segundo. Entonces, eso es lo que yo tengo. Cuando comparo mediante una razón geométrica, puede que sea con iguales unidades de medida o con diferentes iguales medidas. No hay problema. Pero tenga cuidado con la razón aritmética. La razón aritmética no se puede tomar con unidades diferentes, de diferentes unidades de medida. Caso C. Tengo ahora lo siguiente. Quiero comparar el número de mujeres, que es 16, con el número de varones, que es 48. Alguien recordará, profesor, no puedo restar mujeres de varones. Cierto. No puedo restar mujeres de varones. No puedo restar metros con segundo. Sillas de manzanas, etcétera. Sin embargo, se pueden comparar el número de ellos. Y acá estoy estableciendo, para evitar confusión, que lo que se va a comparar es el número de mujeres con el número de varones. No estamos restando 16 mujeres con 48 varones. Solamente estamos tomando lo que viene a ser el número respectivo. Es decir, sin dimensiones. Y al comparar el número, sí puedo establecer la razón aritmética. Cuando se comparan solamente los números, puedo establecer cuál es la diferencia. Y para tomar la diferencia, no necesito tomar el primero menos el segundo. La diferencia, como información, siempre se establece que es positivo. Entonces, de estas dos cantidades diré, 48 es la mayor, 48 menos 16. Y 48 menos 16 me daría 32. Entonces, en general, el número de varones es 32 unidades mayor que el número de mujeres. Solamente comparo los números. No estoy comparando mujeres y varones. No se podría. Luego, tengo la razón geométrica. Y miren la disposición de dos términos. A diferencia de la razón aritmética, en la cual sí se considera como información en cuánto es mayor el primero al segundo y se tiene que tomar el mayor menos el menor, en la razón geométrica no existe ese problema. La razón geométrica establece la comparación según lo que acá se indica. En este caso yo puedo decir el número de mujeres, que será 16 dividido entre el número de varones, que es 48. Y la relación, simplificando, no es exacta, no es un número entero, será de 1 a 3. ¿Qué indica esta información? Que por cada mujer, una sola, habrá 3 varones. Y establece justamente una información que nos ayuda para saber cómo son esas cantidades. Por cada mujer, repito, hay 3 varones. Es lo que indica esta información. Si hubiera colocado al revés, aparecería 48 sobre 16 igual a 3 sobre 1. La idea es la misma. Por cada 3 varones habría una mujer. En la razón geométrica puedo entonces considerar no necesariamente valores enteros. Tiene, puede ser el menor entre el mayor, mayor entre el menor, no hay problema, según la disposición que se dé en el lenguaje. Pero en la razón aritmética sí. No podemos admitir una expresión negativa. Tiene que ser el mayor menos el menor. Bien, estas son las consideraciones y ejemplos que deben de aclarar los puntos que hemos tratado en la primera parte. Entonces, ahora vamos a ver una observación entre las cantidades que estamos trabajando. Cuando me indique cuál es la relación de dos cantidades, voy a admitir de que esa expresión es la razón geométrica de ellas. Por ejemplo, ¿en qué relación están los números 60 y 96? La relación será tomar la razón geométrica de estos valores. Y la razón geométrica que corresponde sería dividir el valor de 60 entre el valor de 96. Como vimos en un ejemplo anterior, no es necesario que sea un valor entero. Solamente establecemos cómo se comparan las cantidades. Voy a simplificar la expresión y vamos a obtener lo siguiente. Sacamos mitad del primero y también mitad del segundo. Quedaría 30 sobre 48. Todavía poseen mitad, saco mitad arriba, saco mitad abajo. Me caería 15 sobre el valor de 24. Ya no tienen mitad, sin embargo, puedo sacar tercio. Saco tercio de 15, me caería 5, tercio de 24, me queda 8. Bien, entonces puedo decir que la relación final de los números es de 5 a 8. ¿Qué implica esto? Si por ejemplo hubiéramos estado comparando un número de lapiceros azules, hay 60 lapiceros azules, con respecto a 96 lapiceros rojos, podría decir que por cada 5 lapiceros azules va a haber 8 lapiceros rojos. Relación de 5 a 8. Entonces, establecer la relación entre las cantidades, por ejemplo, las cantidades A y B, consiste en establecer justamente cuál es el valor correspondiente a esa división. Que no necesariamente es un valor entero, que también se puede expresar de esta manera. Entonces, por decir, el número A con respecto al número B, podría decir que está en la relación de 5 a 8. Bien, la relación, repito, del número A con respecto al número B, es de 5 a 8. Sin embargo, no es la única forma como se puede leer esta figura. También se puede leer del modo siguiente. Se puede decir que A y B son proporcionales a los números indicados. En este caso puedo decir que son proporcionales a 5 y a 8. Esa es otra forma, aparte de decir que está en la relación de A es 5 a 8. También, otra forma bastante conocida, se puede indicar de que A es AB como el valor de 5 es a 8. Entonces, decirle que está en la relación, una relación dada, una relación determinada, es establecer que son proporcionales o que son entre sí como un valor determinado a esa otra. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en los diferentes problemas y ejemplos que vamos a desarrollar. Vamos a plantear un ejemplo a continuación. Por decir, establezco la siguiente relación. Establezco que un número A entre un número B están en la relación de 2 a 3. Reitero, esta expresión que aquí está escrita es el número A con respecto al número B, está en la relación de 2 a 3. Ahora, puede darse un dato adicional a lo que está aquí planteado. Puede decirse que la suma de A y de B sea igual a 45. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Recordando lo que hicimos acá en esta columna. ¿Qué cosa ocurría? Por ejemplo, en esta columna se observa que en el proceso del simplificando 60 entre 96 aparecen otros números que también están en la relación de 5 a 8. Por ejemplo, 30 con 48 está en la relación de 5 a 8. 15 con 24 está en la relación de 5 a 8. Por ejemplo, en este último, 15 con 24, ¿cómo obtengo esa relación o ese valor de 15 sobre 24? Multiplicando por 3 a cada uno. ¿Cómo obtengo este valor de 30 con 48? Multiplicando por 6 arriba y abajo. 6 por 5 30, 6 por 8, 48. ¿Cómo obtengo 60 con 96? Multiplico por 12 a 5, me da 60. 12 por 8, 96. Es decir, que puede haber varios números que estén en esta relación. ¿Y cómo obtengo esos varios números? Multiplicando a esta relación indicada por un mismo valor. Multiplico por un valor K arriba y multiplico por un valor K abajo. 60 y 96 está en la relación de 5 a 8. Relación de 5K a 8K. El valor de K, como es constante arriba y abajo, se simplificaría. Para el problema, también tendríamos la misma idea. Si me indican de que el número A y B están en relación de 2 a 3, significa que el número A será como dos veces una constante K. Y a su vez, el número B será igual a tres veces la misma constante K. Nótese lo siguiente, que cuando yo divido A entre B, divido 2K entre 3K, la constante K se simplificaría y justamente quedaría la relación de 2 a 3. Con esta relación que he establecido en función de lo que me señala el problema, puedo reemplazar ahora. Reemplazar esta expresión en el dato que señala en forma adicional. Reemplazamos en donde? En que la suma de A y de B viene a ser igual a 45. En vez de colocar A, colocaré entonces el valor de 2 veces K. Más, en vez de colocar B, colocaré 3 veces K. 2K más 3K igual a 45, una expresión bastante sencilla de resolver. La suma de 2K y 3K sería 5 veces K. 5 veces K igual a 45, la constante K que hemos señalado valdría 9. Y si K vale 9, con ese valor podemos ya encontrar cuál es el valor de A, que sería el doble de 9, 18. Y encontré el valor de B, que sería el triple de 9, 27. ¿Cumplen las condiciones? Sí. Si tomamos la división de 18 con 27, novena y novena, relación de 2 a 3. Si sumo 18 con 27, la suma es 45, cumple la relación establecida. Bien. Otro ejemplo que podríamos plantear bajo las características indicadas. Puedo establecer de que el número A con el número B, esté en la relación de 24 a 32. Y además, establecer que la suma de ellas, la suma del número A con el número B, sea por ejemplo, 119. Bien. Entonces, este esquema se parece bastante al anterior, pero es un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejáramos llevar inmediatamente por la idea anterior, yo diría que el valor de A es 24K, el valor de B es 32K. La suma de 24K y 32K lo reemplazo acá. Y eso saldría 56 veces el valor de K igual a 119. Lo cual me daría una constante K, que no necesariamente se entera, pero que tiene una expresión fraccionaria un poquito incómoda. Entonces, en la mayoría de problemas, hay que buscar siempre un orden en cuanto al trabajo. Ese orden siempre se manifiesta en lo siguiente. No trabajar inmediatamente con las cantidades que te plantea el problema sin antes observar de que éstas se puedan simplificar. En el caso de 24 y 32, ambos números tienen octava. Entonces, octava parte de 24 vendría a ser el valor de 3. Octava valor de 32 vendría a ser el valor de 4. Ya no puedo simplificar más. Entonces, ahora sí, con estas expresiones voy a trabajar. Diré entonces de que el valor de A y B está en la relación de 3 a 4. Si está en la relación de 3 a 4, el valor de A será 3 veces una cantidad K y además el valor de B será 4 veces la misma constante K. Al igual que en el ejemplo anterior, reemplazamos. Entonces, al momento de reemplazar, ¿cosa se va a obtener? En vez de colocar A, colocaré su equivalente que sería 3K, más el valor de B que también equivale a 4 veces K. La suma saldría 119. 3K más 4K, la suma sería 7 veces la constante K igual a 119. ¿De dónde se obtiene que el valor de K sería cuánto? Séptima parte de 119 sería cuánto? 17. Y si la constante K vale 17, ya puede determinar cualquiera de los números. El número A sería el triple de 17. 3 por 17 sería 51. El número B sería 4 veces K, 4 veces 17. Y eso vale 68. Y ya tengo los números que se han establecidos. Los ejemplos que hemos visto, entonces, nos va a afianzar en el conocimiento de cómo poder desarrollar correctamente una expresión o un problema en el cual involucra la relación de dos o más números. Entonces, planteamos nuevamente, si yo tengo la relación A y B que es de 24 a 64, donde además me dicen que la suma de los cuadrados de los números A y B es 261, yo ya tengo una idea sugerida de cómo poder trabajar ello. Para eso, señalo lo siguiente. Trabajar inmediatamente con los valores que se señalan en el problema, por ejemplo, no es conveniente. Siempre procurar buscar simplificar. Entonces, primera sugerencia a señalar en el desarrollo es simplificar los valores. El resultado no va a variar si no se simplifica. Pero, evidentemente, el desarrollo de las operaciones sumar, restar, multiplicar y dividir va a ser un poquito más complejo. Reitero, se sugiere simplificar los valores respectivos. Al simplificar, tendría la relación inicial A a esa B, como 24 es a 64, sacamos 60, sacaríamos el valor de 12 como elemento común. 12 A va de 24, me daría 2. 12 A va de 60, me daría 5. La relación es de 2 a 5. Entonces, ahora sí, según lo que conocemos, el valor de A lo puedo establecer igual a 2 veces una constante tal como K. El valor de B lo puedo expresar igual a 5 veces la misma constante anterior. Dato del problema, aparece que la suma del cuadro de A más el cuadro de B es 261. Entonces, con lo que ya conocemos, reemplazamos en el dato adicional que plantea el problema. Reemplazamos. Entonces, en vez de A, colocaría 2 veces K, pero ahora esta expresión se eleva al cuadrado. Más, en vez de B, colocaría 5 veces la constante K y se elevaría al cuadrado. Y todo esto lo igualamos a 261. Acá tendríamos, como resultado parcial, el valor de 4K al cuadrado. Repito, acá saldría 4K al cuadrado y en esta otra saldría 25K al cuadrado. La suma de ambas expresiones, 4K más 25K al cuadrado, nos daría el valor correspondiente. La suma saldría 29 veces el valor de K al cuadrado. E igual a 261. ¿Bien? 261 va a ser dividido entre 29 y eso efectivamente va a salir entero. Esta división de 261 entre 29 va a salir 9. K al cuadrado es igual a 9. Y si K al cuadrado es igual a 9, inmediatamente obtengo mi resultado. La constante K igual a 3. Si K vale 3, el valor de A sería el doble de 3, o sea 6. Y el valor de B sería 5 por 3, o sea 15. Ya tengo los valores indicados. Finalmente, debo dañar el producto de A y B. El producto de A por B no es otra cosa entonces que multiplicar el valor de 6 que hemos obtenido por el valor de 15. Y 6 por 15 nos va a dar 90. Es el resultado que se requiere en este ejemplo. Uno más. Planteamos ahora aquí. Conocido de que la relación de A y B es de 7 a 3, deseo hallar cuánto vale la suma entre la diferencia más el cuadrado de A sobre el cuadrado de B más A por B. Observa que ahora no hay un dato adicional que implique cómo conocer A y B. En los ejemplos anteriores nos daban la suma, suma de cuadrados, alguna expresión donde reemplazar. Sin embargo, este problema perfectamente se desarrolla en función de lo que nosotros ya conocemos. ¿Qué es lo que decimos? Primero, bueno, aquí ya no hay más que desarrollar, no hay más que simplificar. Podemos establecer inmediatamente la relación en la cual se encuentran los números. A y B están en la relación de 7 a 3. Y como están en la relación de 7 a 3, inmediatamente podemos afirmar que el valor de A será 7 veces una constante K. El valor de B será igual a 3 veces la constante K. Cada uno de los números se establece en función de una misma constante. Como no hay más datos, busco reemplazar en la expresión que me indica el problema. El valor de E es igual a la suma entre la diferencia. Entonces voy a colocar los valores respectivos. Coloco el valor de A más el valor de B. Sumaría 7 veces el valor de K más 3 veces el valor de K. Entre la diferencia de los mismos. La diferencia de 7K menos 3 veces la misma constante K. Más, más otra expresión aquí a trabajar. El cuadrado de A, que sería 7K elevado al cuadrado. Abajo tendría que colocar el valor de B al cuadrado. O sea, 3K elevado al cuadrado. Más el producto de A por B. O sea, multiplico 7K por el valor de 3K. Las expresiones son un poquito incómodas, pero veamos el desarrollo de las mismas. Aquí tendría lo siguiente. La suma de 7 con 3 veces una misma variable me haría 10 veces la constante K arriba. Aquí tendría 10 veces K. Sobre 7K menos 3K me haría 4 veces la misma constante K. Como usted bien lo advierte, el valor de K arriba con el valor de K abajo se van a eliminar. Si gusta, podemos seguir simplificando. Mitad de 10 me quedaría 5. Mitad de 4 me quedaría 2. El primer valor es numérico, 5 medios. Más. Efectuamos los valores ahora aquí. 7K al cuadrado me haría cuadro de 7, 49. Multiplicado por K elevado al cuadrado. Aquí en este primer sumando tengo 3K al cuadrado. Saldría 9 veces K al cuadrado. Más. Tengo el producto de 7 con 3 me haría 21. 21 veces K al cuadrado. Bien. Obsérvese que en este caso la suma que tengo aquí en este denominador de 9 con 21K al cuadrado lo puedo efectuar. Y la suma de 9 con 21 saldría 30 veces K al cuadrado. Y, como bien observamos, la constante K al cuadrado, constante K al cuadrado que se repite arriba y abajo, se puede simplificar. Este valor de K al cuadrado se simplifica con el valor de K al cuadrado que aparece ahí debajo. Tendríamos finalmente aquí 49 sobre 30 y aquí 5 medios. La expresión E sería sumar el número 5 medios más el valor de 49 sobre 30. Bien. Establecemos un único denominador común. Un mínimo común múltiplo de 2 y de 30 será 30. 30 entre 2, 15, por 5, 75. Tendría por acá 75 más 30, 31, por 49, 49. Sumaríamos 75 más 49, la suma me daría 124. Bien. Esto dividido entre el valor de 30. Buscamos simplificar. Lo único que tienen arriba y abajo en común es mitad. Mitad de 124 me daría 62 y la mitad de 30 sería 15. Esto sería entonces la primera parte que corresponde a razones y la ilustración con los ejemplos señalados. Gracias.